El ejército de la Fuerza Armada hizo un disparo. Estas armas fueron los medios de comunicación. While Western Media Broadcasts have been restricted in the country, popular web services including Facebook, Google and Twitter have opened services now in Persian, the main language of the country. Estrategias con utilizando medios de comunicación y operaciones psicológicas. También el vicepresidente de Bolivia destacó que durante su visita a Haití fue testigo de la poca ayuda que brindan los soldados de Estados Unidos a los damnificados por el terremoto. Que no salva vidas, que no lleva alimentos, que no levanta los escombros, que no recoge cadáveres, sino que simplemente está ahí para hacer una presencia militar y nuestro temor es que esa presencia militar quiera convertirse en permanente. Recordemos que no es la primera vez que se ven tantas tropas de Estados Unidos aquí, pues hubo una invasión de 20.000 marines en 1994 para volver el presidente de entonces Jean Bertrand Aristide. En 1914 hubo una ocupación, una invasión, la primera de Estados Unidos aquí de Haití que ocuparon el país durante 20 años. Es bueno que nos preguntemos también por qué Haití es tan pobre, por qué vive ese pueblo en la miseria espantosa en la que vive. Ah, pregúntenle al imperio que lo ha invadido cuantas veces le dio la gana. Sí senyor, que sí senyor, sí senyor. Sí senyor, que sí senyor, sí senyor. Té la raó, senyor, sí senyor. Dígui'm, senyor, ben cert, senyor. Un munt de diaris. Del grup Prisa. Del Pedro Jota amb empresaris italians. Del comte de Godó. Del grup Zeta. De Planeta. Un munt de ràdios. Del grup Prisa. De l'Església. De l'Estat. De Planeta. Sí senyor. Del comte de Godó. L'ànim, senyor, a les ordres, senyor. Un munt de tèlis. Del grup Prisa. De l'Estat. De Berlusconi. De Planeta. Del comte de Godó. De contra sí, senyor. Un munt de publicitat. De successos. De declaracions de polítics. De propaganda. D'esforç. De diners. D'interessos. Un munt de gent amb molt a dir, però sense accés als mitjans majoritaris. I un munt de mitjans lliures i comunitaris per exercir el dret a la comunicació. Per donar-nos a conèixer. Per intercanviar experiències i coneixements. Per ser emisors i no només receptors. Per exigir una llei que garanteixi el dret a comunicar-nos amb els nostres propis mitjans. Per denunciar els tancaments i denúncies contra les ràdios i televisions lliures i comunitàries. Perquè necessitem una comunicació on capiguen tots els missatges. La suerte que tenim en la plataforma és que quan tu podes desfallecer, el de al·lado de repente dices, però com? Vam a parlar de fatiga. Vam a seguir adelante perquè això vale la pena. A tots els polítics que en aquest moment estan organitzant aquests grans fastos, que me asemejan un poco, o me recorden, a els fastos romanos, del Coliseu i de tot això, que era quan Roma més problemes tenia, pues distraía al poble amb els grans eventos que es organitzaven ahí. I a mi això me lo recorda molt en aquest mateix sentit. I a mi això, a mi això, a mi això, a mi això. I a mi això, a mi això, a mi això, a mi això. I a mi això, a mi això, a mi això. El artículo 3 dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador que haya entrado por la fuerza con los militares. Y también dice que el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Porque no es puesto por nosotros, por los votos del pueblo, sino que es por las votos del ejército, ¿verdad? El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido. Se cerraron todos los medios que podían dar una información objetiva de lo que está pasando, de todos los movimientos que está haciendo el pueblo hondureño, que se está organizando, porque somos un pueblo humilde, pero tenemos dignidad. Y esa dignidad la vamos a defender en las calles. ¡Queremos a ver! ¡Queremos a ver! ¡Queremos a ver! ¡Queremos a ver! Nada por lo que ha pasado, porque elegimos un presidente, y es el que queremos que termine. El que está es un usurpador ladrón. Irán, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha sido una pieza clave en todos los proyectos imperialistas en la zona del Medio Oriente y en la Asia Menor. Podríamos hacer un paralelismo con lo que ocurre en muchos lugares en América Latina y lo que está pasando en Medio Oriente, especialmente en el tema de Irán. Es obvio que Estados Unidos tiene una política común frente al frente antiimperialista. Llámese Chávez o Ahmadinejad. Llámese latino o musulmán. Estas no son estrategias o procesos que se montan de un día a otro. Estas son bien planificados de años para atrás para lograr lo que querían lograr este año. Estabamos haciendo mucho para empoderar a los protestantes. Manipulación inteligente, apoyo moral, pero sin interferencia política. En este estudio analizaban quién estaba detrás del New York Times, de Washington Post, de CNN, de Walt Disney Productions, de Times Warner, de otras grandes compañías mediáticas norteamericanas que todas ellas tienen, radios, televisiones, periódicos, páginas web, etc. Y te dabas cuenta que en cada uno de estos grandes medios de comunicación siempre había representantes de la industria farmacéutica, había representantes de la industria química, de la industria del automóvil, de la industria del petróleo, de la industria de armas, antiguos altos cargos de la administración norteamericana y así sucesivamente. No eran medios libres los que generaban opinión pública. Estos grandes medios no son otra cosa que la voz de su agua. Créditos rápidos, créditos fáciles, créditos ligeros, tarjetas de crédito. Compra, 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 ya pagarás, ya pagarás, ya pagarás, y todos son créditos de consumo, y venga, no se preocupe, ya va a ser esto. Estamos acostumando a la gente a que todo le sea fácil. Si todo lo esté fácil, es evident que es una presa fácil del sistema financiero para que demani créditos. No se trata de sufrir, sino se trata de vivir, y es un barrio donde se vive. Pero yo creo que en el cerebro de estas personas, cualquier persona distinta o con otras condiciones, es un presunto enemigo a combatir. Un inmigrante no puede presentarse a la policía a denunciarse el víctima de un delito, porque puede que le tramiten la denuncia, puede que no, pero lo que seguro que le van a tramitar es una orden de expulsión. La cuestión es que salga la verdad a la luz. No puedo estar aquí con todo lo que me han dicho. Las costillas que tengo son de tus agentes, la morredura que tengo del chico, los puntos que tengo de las chicas, y me están haciendo pagar. Porque la cultura libre y colaborativa es la cultura de nuestra época. Porque es un hecho. Porque ya no hay vuelta atrás. Excaean Conservas presentan los premios que barrerán los Oscars, los Grammy, los Goya, los Max, los primeros premios internacionales de cultura de la era digital. Los premios Oscars. Una evidencia. Siete horas non-stop de cultura libre. Un gran espectáculo. La excelencia es compartir. Sin intermediarios, sin Canon, sin SGAE. Copia, pega, samplea, multiplica, reparte. Oscars.